Juego de terror abuelita miedo ciudad aplasta Payaso terror esponja Abuelita payaso miedo Abuelita payaso miedo ciudad Gotti Gotti del año Oh mames el cocos y el otro vergas Que les dan de comer en su casa Casi todo Videos del temacho Me metí a la nube Vamos a la nube Vamos a la nube No bro es que es como el Oh A Jappi Unibus No se que viste mamá Nos metimos Nos metió otro hobby verdad Es para bola de nieves De hecho nos metió uno que se llama Jappi Universe No pues Ni la novia Vamos a esperar Ay wey No ya ya A la verga Oye si es cierto eh Como que de repente Oye wey creo que me da más miedo el ángel No mirate a ti Que onda que te pasa Wey el ángel da un chico de miedo wey Déjame en paz wey Sobre todo cuando camina Ángel voltea pa' ver Espérate que estoy agarrando dinero Ángel deja eso Espérate culero Déjate el minuto Ya me quiero ir Oye también quiero lootear culero No No Es que no dejamos de Los muebles y ya con eso Jaló no Oiga pero Oiga pero ¿Qué pasó? Este pinche cajón ¿De dónde salió? Se nos buguea ¿no? Sí El pinche cajón En medio de la sala wey Qué peor Listo me llevé un cáliz Esta mamada Oiga Pues con el piano ya la hicimos Oiga Voy sola Ay wey No mames No ¿Por qué tiran las chingaderas? Es que no lo viste A ver Oiga entre los Nosotros nos llevamos Exacto Ahora en el piano de una esquina Queda aquí A ver A ver Ventana Ventana A ver Yo de aquí lo agarro Nos llevamos el piano Y ya chingamos Ay wey Era la misma Ay Ay ¿Qué dice? Pues nos llevamos el refri ¿No? Wey Con el refri y el piano Ya chingamos Fueras el pedo No nos quieren joyería Los estúpidos Pero no piensan en grande Hay que ser más inteligentes A ver Alguien dejó aquí prendido El Cállense No te vemos No me vas a andar callando la verga Ni siquiera Ni siquiera Oigan Ángel No pasa nada Todavía no hace nada Ángel 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 Aquí hay cales con moneditas Oye yo ¿Y si nos robamos esto? ¿Esto se puede abrir? El teléfono Hay que quitarle el cobre Ay Oigan Llega al baño Llega al baño Aquí en el piano Aquí en el piano Aquí en el piano ¿Qué fue eso güey? ¿Por qué nos dan las lámparas Y nos las van a estar apagando? Está detrás ¿Cómo que no tiene Harry Potter? Ya ven el pasillo Tengo ¡Ay güey! ¿Ay güey qué? ¿Qué? Se escuchó bien maquiavélico el pez ¿Cómo? ¿Y esa llave? A ver una No oigan Oigan ¿Qué le pasa a mi cintura? ¡Ay! ¿Qué es mi himcoco? ¡Ay! ¡Miren! ¡Miren al ángel! ¡Miren! 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 Oye yo creo que ya tenemos Los 30 mil ¿Eh? Aquí ¡Miren! 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 Perdí la llave ¿Qué anda? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Estás bien? ¡Mamentaron! ¡Un hijo de la chingada! ¡Ah sí! Es lo de hace rato que me espanta a mí Hola mapache ¡Hola! ¡Me levantaron aquí sobre la mesa y luego me lo quitaron! ¡Vámonos a la chingada! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! ¡No lo momentan! ¡Quítate güey! ¡Quítate! ¡Me espantaste bien culero güey! ¡Me espantaste bien culero! ¡Una máquina de coser güey! ¡Oh! ¡Ay güey! Creo que no debí haber agarrado eso ¡Ya ursa la verga! ¡Mañera qué! A ver Maté a mi esposa porque me volvió loco Ella quería que hicieramos más muñecas Un día no pude soportarlo y metí veneno de rato en su almuerzo Hizo una máquina con un maniquito ¡Ya tenemos 30 mil! ¡Ya tenemos 30 mil! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pincha puerta! ¡Vámonos! ¡A la pincha puerta! ¡Vámonos! ¡Qué horror es aquí! Encuentra la bóveda escondida Creo que es en la que estábamos Ángel ¡Sígame! ¡Sígame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero por qué que... ¡Ya, ya, ya! ¡Nos chingamos el dinero, güey! ¡Ya vamos! ¡Oye, podemos ir por...! ¡Nos rodeamos la barrera! ¡No! ¡Yo sigo al pincha, mapache! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ajá, que a tu lado! ¡Qué coño! ¡No mames! ¡No mames! ¡Allá a la derecha! ¡Eso se ha salido! ¡Fuck! ¡No le saben a la... ¡Ay, güey! ¡Ahí viene! 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 ¡Esquívalo! 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 ¡Corre, mapache, corre! ¿A dónde vamos, güey? ¡Derecha! Es que sí es por ahí, pero... A ver, vamos... ¡Ahí viene! ¡Vamos, mapache! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Una escalera! ¡Dónde es por aquí! ¡Ay, güey! ¡Ya está el... ¡Ya está el baboso ese! ¡Ya se aburrió de perseguirlos! ¡Ya está desvonado, güey! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí! ¡Es ahí! ¡Es ahí donde lo vieron! ¡Es donde lo vieron! ¡A ver! ¡Yo voy! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ay! ¡Plegados a la pared! ¡Plegados a la pared! ¡Plegados a la pared, güey! ¡Ay, mi mamita! ¡Cómo que no! ¡Síguese! ¡Ahí está la escalera! ¡Correcto, correcto, correcto! ¡Ahí está, güey! ¡Espera! ¡Se me olvidó mi ganchito! ¡No! ¡Ay! ¡Hija de tu puta! ¡No mamé! ¡Se tenía tegráficos al tope! ¡Me inventé! ¡Espera! ¡Se me olvidó mi ganchito! ¡Ah, eso fue divertido! ¡Plegados a partir tu madre! ¡Vamos a contenido mortal! ¡Casi se me sale la pared! ¡Perdón, amigo! ¡Hasta me dolió el abdomen del piche grito que me marqué! ¡Perdón, amigo! ¡Es para el video! ¡Estás grabando esto! Bueno, ¿y qué hacemos aquí o qué? Aquí no nos dice roba tanto ¿No pone objetivo o sí? No, no pone nada ¡Objetivo! No Masturbarme Ahí hay que acá Oigan, yo sabía que las mujeres A ver, agárrala con la mano Yo sabía que las mujeres no sabían cagar Yo creí que no A ver, destápalo con la mano ¡Con la boca, güey! ¡Ah! A verla, a ver ¡Ah, miren! ¡Encontré el boiler! ¡Encontré el boiler! ¡Aquí está nuestro objetivo! ¡Dónde verga están, hijos de la chinga! Ya lo sé ¿Aquí? No, mami, es que aquí alguien se murió A ver En el baño Fui yo, güey No, en ese contenedor de hasta allá Creo que son pies una mamada así ¿Me paro aquí en medio? No, nada ¡Ay, joder! ¿Qué es esto? Por aquí ya me... ¿Dónde estás, güey? ¿Qué hay yo? ¿Qué pasó? ¡Pinche Leo! ¡Me espantaste! Que estaba con la cámara, güey De la la... Igual ya spawneó O igual ya spawneó otra mamada Acá con la pinche cámara Ahí hay algo, ¿verdad? ¡Hala, verga! ¿Qué es esto, güey? ¡Hala, verga! ¡No, madre! Vengan acá ¡Ah! ¡Ah, ya! Creo que se puede pasar por acá A ver, vas, cocos ¡Hala, verga! ¡Qué vas! ¡Que te agarren las válgas! ¡Ahí voy! ¡Ay, güey! ¿Qué? ¿Qué hiciste? A ver, vamos, vamos, vamos Pasé Ah, pues con la cámara Sí es cierto, a ver ¿Qué es eso, madre? Ah, no, simplemente A ver, güey ¿No me dejas pasar más allá de acá, güey? Bueno, está bien A ver, anestéselo Dale con la letal, güey ¡Guau, guau! ¿Por qué lloran? ¡Bue, güey, güey! Oye, que sí tengo miedo Güey, está bien raro este pedo Corre, está llegando ¿Qué? ¿Qué está llegando? ¡Ah, miren! ¡Ay, güey! ¡Es Cristo! ¡Es el coste, güey! ¡Ay, mi vida, Cristo! ¡Ay, güey! ¡Es Peter Languila! ¡Ay, Germán! ¡Ay, guay! ¡Ay, güey! ¡Mira qué, güey! ¡Mira, ven! ¡Ay, hijo de su madre! Yo me voy ¿Qué pasó ahí? A ver, a ver, a ver Quítate No, no pasen por ahí, padrinos Ok Vamos todos, amigos O sea, y entonces esto no Entonces en esto no se tiene que resolver nada No, solo subir todo lo que puedas La ruida, el ruido de San Miguel ¿Qué sabe? ¿Sí? ¿De cu? ¡No mames! ¡Las patas del mapache! Deja mis pisitos ¡Guácala, asco! Aquí también hay otro Aquí hay otro armario Aquí también hay otro armario Aquí también hay otro tú y yo ¡Déjalo abrido! ¡Déjalo abrido, pendejo! Es que yo le pico y ese verga es no A ver Ángel y yo Ángel y yo en ese ¡Ah! ¡Ahí viene tu cinimo! ¡Te quito, te quito, te quito! ¡Córrele, Quique! ¡Córrele, Quique! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, Quique! ¡Ya no corre! ¡Qué buenos somos, amiguitos! Somos muy hombres Los cabrones ¡Ay, hijo de Ángel! El pinche mapache ¡No se mueve, miren! ¡No se! Napache, tus pies son de reptil ¿Qué onda? ¡Bueno, ya, güey! Pues tú también, cabrón Cuando vas detrás de ti, santanobios Es que voy detrás de ti Y pienso, no manches, este men es el lagarto ¡Oye, sí, güey! ¡Tenga cuidado con él! Ya sé, güey ¿Qué estamos haciendo? ¡Ay! ¡Me atoré! ¡Ayuda! ¡Me atoré! ¡No mames, se murió! ¡Ahí se ven las patas de mi mapache! ¡Bueno! ¡Se buguió mi personaje, güey! ¡Chale! Hermano, realmente se murió de esta manera ¡Sólo los bugs pueden derrotarme! ¡No mames!